Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo en la ciudad de Walbury se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno PRM en un acto encabezado por José Ignacio Paliza, presidente de esa organización oficialista y coordinador de campaña del mandatario y candidato a la elección Luisa Finader. Entre los juramentados figuran Martín Valdés, Meladia Álvarez, Moreno O'Gando, Yulis Almonte, Devi Arias y el equipo completo de finanzas, juventud, mujeres y seguridad de la Fuerza del Pueblo. Valdés explicó que nuestro viejo partido no tiene nada que buscar en el escenario político de Conérico por lo que invitó a sus viejos compañeros a decir Luis 4 años más Gracias amigos por seguir esta noticia Recuerda suscribirte y compartir este video Nos veremos en una próxima noticia Muchas gracias